Bueno, hay muchos que no, pero yo querría ver en el Parlamento, al Frente Renovador, a la Alternativa Federal, votando también como opositores. Porque si hoy nos juntamos y presentamos algo con las preocupaciones que uno escucha acá en la calle, que les dolarizaron la tarifa, no la pueden pagar, que le han sacado prestaciones a los discapacitados, bueno, realmente con una crueldad inusitada, a los jubilados, remedios, bueno, con eso se muere la gente, que no han abierto hospitales, bueno, nosotros en el Congreso podríamos hacer muchas cosas, yo espero que antes de ver cómo hacemos la ingeniería electoral, nos podamos mostrar como un gran frente opositor, que también en el Congreso le pone límite y trabaja para los sectores que están sufriendo para la clase media. La clase media, y acá Mar del Plata se ve, la clase media ha sido una víctima tremenda de las políticas de Macri, como lo han sido siempre en las políticas neoliberales, como fue en los 90, como fue también en la dictadura. Estas políticas funden a la clase media porque pretenden armar una sociedad con una masa enorme de gente en condiciones muy precarias, pasa en otros países de Latinoamérica, y un sector privilegiado que le va muy bien. ¡Gracias!